Tú eres El timón de mi barca Que se agita en las olas Que está pronta en callar Tú eres El norte del camino Y enmarco mi destino Que trato de encontrar Tú eres Mi única esperanza Sin ti no habrá distancia Que no pueda alcanzar Tú eres El timón de mi barca Que se agita en las olas Que está pronta en callar Tú eres El norte del camino Y enmarco mi destino Que trato de encontrar Tú eres Que no pueda alcanzar Que no pueda alcanzar Que no pueda alcanzar Tú eres